En emotiva ceremonia en el Teatro José María Iturral de Traconis de Valladolid, la Secretaría de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó la trayectoria de los actores y directores teatrales Manolo del Río Pishculín y Tomás Ceballos Campos, así como del cantante y compositor Carlos Tello Martínez, quien este año cumple más de cinco décadas en los escenarios. La funcionaria reiteró que en la última semana de actividades del Otoño Cultural, la prioridad de la Administración Estatal es que los creadores tengan acceso a más oportunidades de crecimiento para fortalecer la reactivación económica integral de la región. La velada transcurrió en un ambiente de recuerdos, pues Yucatán Jazz Ensamble, bajo la dirección de Rodrigo Uribe y con arreglos de Carlos Milán, la amenizó con un repertorio dedicado a compositores mexicanos con temas como Adoro de Armando Manzanero, Que Alegre va María de Sergio Esquivel, Boy de Enrique Coqui Navarro y El Son La Llorona, entre otros. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.